Esto es Ecuador, señoras y señores, mi nombre es Estefanía Lachoco Garrido y adivine que yo nací para cumplir todos mis sueños al igual que usted. No crea que es una cosa solo mía, usted también nació para ello porque definitivamente los ecuatorianos somos gente guerrera, ¿no es cierto? Somos gente que nos gusta soñar en grande y obviamente en este espacio de 1 a 1 y 30 le vamos a acompañar con las noticias más importantes, 100% positivas de Ecuador y también una que otra del mundo. Recuerde que si tal vez usted tiene que salir y dice yo no me quiero perder, esto es de Ecuador, ¿cómo le hago? www.ecuadortv.es En redes sociales también nos puede encontrar como arrobaecuadortv-s Y si lo suyo es el WhatsApp como yo, a mí también me gusta mucho, el 096-870-4424 Escríbame, por favor, mándeme mensaje, hágame saber lo que piensa, cómo le gusta este noticiero, desde qué parte del país nos está sintonizando y nosotros estaremos leyendo todos los mensajes. Arrancamos de inmediato porque tengo noticias interesantes para contarle. Le tengo que contar muchas cosas buenas y positivas, veamos, empecemos de inmediato. Vamos a ver, señoras y señores. Vamos con el otro lado, vamos con el otro lado, ¿les parece? Sí, imagínese usted la posibilidad de tener dentro de su diario vivir la opción de cambiarle la vida a cientos y cientos de personas. ¿Se imagina usted la posibilidad de, desde donde usted se encuentre, poder ayudar a personas que lo necesitan? Pues bien, el día de hoy nosotros le vamos a contar cómo es posible que usted apadrinando a un pequeño niño pueda darle una segunda oportunidad en donde obviamente puede llenarlo de amor. ¿Qué le parece a continuación si nos enteramos cómo hacerlo? En este San Valentín, lo mínimo que seguramente usted se gastó fueron 10 dólares, quizás para unas flores o unos chocolates. Y es así entonces, como por ejemplo podemos ver aquí a Jeremy, quien le ayuda a su hermano de dos años a ponerse los zapatos, unos que servirán para dar pasos firmes en el futuro. Ellos son dos hermanos que diariamente llegan a la Fundación Sembrar, que desde 2004 ayuda con múltiples actividades al desarrollo de menores de edad en el sector de Pizulí, en el noroccidente de Quito. A mí me gusta la Fundación, nos han ayudado bastante y nos siguen ayudando aquí. Usted como lo ha visto, aquí hay rincones muy bonitos en donde nos enseñan, así como le digo, como a padres, cómo educar a nuestros niños. Acá son más de 200 niños de entre 0 y 5 años que pueden recibir terapias de estimulación, lenguaje y mucha motivación. Todo esto sin ningún costo. La inspiración, claramente, es el amor. Nosotros creemos principalmente que a partir de la educación el niño, el joven o la familia se puede desarrollar por sí mismo. Creemos que la persona misma puede ser el protagonista de su propio desarrollo. La autogestión es clave para poder seguir ayudando a más de 800 beneficiarios, por lo que se ha ideado una campaña de San Valentín, en la que podríamos apadrinar a un niño por tan solo 10 dólares mensuales. Y sobre todo para el tema de apadrinamiento tenemos 250 niños en edades de 0 a 5 años para que los puedan apadrinar. Una cifra que podría cambiar el futuro de muchos niños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!